Hola, ¿qué tal? Buenas días, tardes o noches. Te está hablando una vez más Orca. Y como el video pasado tuvo tanta repercusión y quedaron algunas dudas, vengo a comentar un poco sobre lo que va a pasar con el parche. El parche se convertió en un mod gracias a RPH, que lo hizo un mod compatible con el Gobomori. Ya estaba compatible pero de una manera tan completa. Y vamos a explicar la manera de instalar este parche. Primero, vamos a descargar los dos programas que les voy a dejar en la descripción. El Gobomori cambiado por un problema que hubo con las quests de Mari. Y Omori en español, que lo pueden visitar desde la página de mods de Omori. Dicho esto, descargamos estas dos cosas. Pues primero extraemos el Gobomori. Lo extraemos en cualquier sitio que ustedes quieran. Yo le voy a dar preferentemente acá. Y se me va a salir estos cuatro archivos. Estos cuatro archivos los copio. Y me debo ir a Steam, al apartado de Omori. Propiedades. Control. No. General. Archivos locales. Sí, archivos locales. Explorar. Entonces, después de estar en archivos locales, nos vamos a www. Y pegamos todo lo que está en el Gobomori modificado. Yo le voy a reemplazar. Y sí. Ahora. Importante. En el apartado de mods. Si ustedes cuentan con una versión 1.1, 1.2, 1.3. Es probable que al poner el ex zip, les dé un error. ¿Por qué? Porque el Gobomori solamente tiene que tener estos dos archivos. Si ustedes tienen un Gobomori ya preinstalado acá, o un montón de archivos, les recomiendo desinstalarlos. O borrarlos. Pues, en todo caso. Solamente tiene que haber un Gobomori. Y es el Gobomori original que les voy a dejar en la caja de descripción. Ahora. El ex no se desencripta. Bueno. No se le hace nada. Solamente se le hace copiar y pegar. Y esto sería absolutamente todo. No tendrías que hacer nada más. Para los que tienen la 1.4 y no han hecho esto. Pues, no van a tener acceso a una 1.5. Si en el futuro existe. Así que eso. Eso sería todo. Pues, con eso sería el tutorial de menos de 3 minutos. Y nada. Pueden iniciar el Omori perfectamente. Y si tienen alguna duda, lo pueden dejar en la caja de la descripción. Este ha sido Orca. No nos demanden, por favor. Y hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!